Estas quizás son las mejores motos de 200 centímetros cúbicos del mercado y entonces yo que hago aquí, no lo sé Rick pregúntale a Hiro, 6 diferentes marcas que compiten fuertemente por poner en los primeros lugares cada una de sus poderosas máquinas en uno de los segmentos más competitivos y atractivos de los últimos años, es por eso que estas son las 8 mejores motos de 200 centímetros cúbicos más potentes de buena marca y de buena calidad, hermanito póngale cuidado, arranquemos. Número 8 Bayash Pulsar RS200 Esta deportiva de Bayash, una de sus mayores ventajas es ser una de las motos más veloces de este top, esta es una NS200 carenada, lo cual sus carenados le aportan mucho a su aerodinámica y acortan mucho mejor el viento, su velocidad máxima ronda los 150 kilómetros por hora. Cuenta con un motor monocilíndrico de 199.5 centímetros cúbicos, un solo árbol de levas, 4 válvulas refrigerado por líquido, su potencia máxima es de 24.13 caballos de potencia y un torque máximo de 18.6 Nm, alimentado por inyección electrónica y unido a una transmisión mecánica de 6 velocidades. Incorpora una suspensión delantera convencional y atrás un monochock ajustable en precarga, cuenta con freno de disco en ambas ruedas con sistema de frenos ABS de un solo canal. Su peso es de 164 kilogramos en vacío, su tanque se llena con 3.4 galones, su precio en su modelo 2024 es de 14 millones de pesos más documentos. Número 7. KTM RC200. Esta es la deportiva de KTM para la baja cilindrada, su mayor ventaja es ser igualmente una de las motos más veloces de esta categoría. Es una moto físicamente muy atractiva, además cuenta con muy buenos apartados tecnológicos y de seguridad. Su velocidad máxima ronda los 145 kilómetros por hora. Cuenta con un motor monocilíndrico de 199.5 centímetros cúbicos, doble árbol de levas, 4 válvulas, refrigerado por líquido. Su potencia máxima es de 24.7 caballos de potencia y un torque máximo de 19.5 Nm. Es alimentado por inyección electrónica y esto está unido a una transmisión mecánica de 6 velocidades. Incorpora una suspensión delantera invertida y atrás un monochock ajustable. Posee freno de disco en ambas ruedas con sistema de frenos ABS de doble canal. Su peso es de 160 kilogramos en vacío, su tanque se llena con 3.62 galones, su precio en la actualidad como nueva es de 19.990.000 pesos colombianos más documentos. Número 6. Sontes 200U. Esta nueva Naked su mayor ventaja va a ser una de las motos con mejor diseño de todo su segmento. También cuenta con muy buenos apartados tecnológicos y de seguridad. Su llegada a Colombia ya está confirmada para el mes de febrero de 2024. Su velocidad máxima ronda los 140 kilómetros por hora. Cuenta con un motor monocilíndrico de 198 centímetros cúbicos, un solo árbol de levas, 4 válvulas refrigerado por líquido. Su potencia máxima es de 21.9 caballos de potencia y un torque máximo de 19 Nm. Esto es alimentado por inyección electrónica y cuenta con 6 velocidades. Incorpora una suspensión delantera invertida y atrás un monochoc ajustable en precarga. Posee freno de disco en ambas ruedas con sistema de frenos ABS de doble canal. Su peso es de 150 kilogramos en vacío. Su tanque se llena con 3.4 galones y su precio de lanzamiento el próximo año va a ser de 14 millones de pesos colombianos más documentos. Número 5. TBS Apache 200 FI ABS. Esta TBS Apache 200 su mayor ventaja también es contar con unos muy buenos apartados de seguridad e incorporando 3 diferentes modos de manejo. Su mayor desventaja es la ausencia de una sexta velocidad. Esta es una de las motos menos potentes de este top. Esto no quiere decir que sea la moto más mala de esta categoría. Su velocidad máxima ronda los 140 km por hora. Cuenta con un motor monocilíndrico de 197.7 centímetros cúbicos, un solo árbol de levas, 4 válvulas refrigerado por aire y un radiador de aceite. Su potencia máxima es de 20.54 caballos de potencia y un torque máximo de 17.25 Nm. Este es alimentado por inyección electrónica y está unido a una transmisión mecánica de 5 velocidades. Incorpora una suspensión delantera convencional y atrás un monochoc ajustable en precarga. Posee freno de disco en ambas ruedas con sistema de frenos ABS de un solo canal. Su peso es de 152 kilogramos en vacío. Su tanque se llena con 3.17 galones y su precio actualmente como nueva es de 13.600.000 pesos colombianos más documentos. Amigos, si es primera vez que ves uno de mis videos te invito para que te suscribas a este canal. Activa la campanita de notificaciones donde dice todas. Es totalmente gratis y si te está gustando este video por favor apóyalo con tu like. Número 4. Giro Carisma XMR 210. Esta es una de las nuevas apuestas de giro para la baja cilindrada. Será una muy fuerte confetidora en su categoría. También cuenta con un motor de doble árbol de levas y es la moto más potente de todo este top. Aún no está aquí en Latinoamérica, sí, pero cuando llegue, esta moto tiene unas muy altas probabilidades de destronar a la misma Pulsar RS200 y acabar con la era de la Pulsar NS200. Mentiras, ya se comprobó en India que esta Carisma 210 no pudo con la Pulsar RS200. Ya puedes vivir tranquilo, NS Lover. Su mayor desventaja es contar con 10 centímetros cúbicos de más, por lo que acá en Colombia pagaría un impuesto mucho más alto. Su velocidad máxima ronda los 147 kilómetros por hora. Cuenta con un motor monocilíndrico de 210 centímetros cúbicos, doble árbol de levas, cuatro válvulas, refrigerado por líquido. Su potencia máxima es de 25.15 caballos de potencia y un torque máximo de 20.4 newtons metro. Es alimentado por inyección electrónica y cuenta con seis velocidades. Incorpora una suspensión delantera convencional y atrás un monochoc ajustable en precarga. Posee freno de disco en ambas ruedas con sistema de frenos ABS de doble canal. Su peso es de 163 kilogramos con líquidos. Su tanque se llena con 2.9 galones y su posible precio de lanzamiento para Colombia es de 13.500.000 pesos colombianos más documentos. Número 3. Husbarna Svartilen 200. Esta neorretro una de sus mayores ventajas es ser una de las motos más potentes de este top. Esta es una moto más polivalente para diferentes tipos de terreno. Cuenta con unas muy buenas suspensiones. También cuenta con unos muy buenos apartados tecnológicos y de seguridad. Tiene exactamente el mismo motor de la Duke 200 de KTM. Su velocidad máxima ronda los 135 kilómetros por hora. Cuenta con un motor monocilíndrico de 199.5 centímetros cúbicos, doble árbol de levas, cuatro válvulas, refrigerado por líquido. Su potencia máxima es de 24.7 caballos de potencia y un torque máximo de 19.5 Nm. Es alimentado por inyección electrónica y está unido a una transmisión mecánica de seis velocidades. Incorpora una suspensión delantera invertida y atrás un monochock ajustable en precarga. Posee freno de disco en ambas ruedas con sistema de frenos ABS de doble canal. Su peso es de 153 kilogramos en vacío. Su tanque se llena con 2.5 galones. Su precio actualmente como nueva es de 19 millones 990 mil pesos colombianos más documentos. Número 2. KTM Duke 200 NG. Esta sin duda alguna es una de las motos más atractivas de todo este top. Igualmente es una de las más potentes pero no es la más veloz de su segmento. Recordemos que KTM limita mucho sus motos en la baja cilindrada. Amigos, ahora que KTM sale de Auteco y entra con auto colombiana, será que ahora se creerá también BMW como CFMoto y será que subirán sus precios. Amanecerá y veremos. Su velocidad máxima ronda los 140 kilómetros por hora. Cuenta con un motor monocilíndrico de 199.5 centímetros cúbicos, doble árbol de levas, cuatro válvulas, refrigerado por líquido. Su potencia máxima es de 24.7 caballos de potencia y un torque máximo de 19.3 Nm. Es alimentado por inyección electrónica y está unido a una transmisión de seis velocidades. Incorpora una suspensión delantera invertida y atrás un monochock ajustable. Posee freno de disco en ambas ruedas con sistema de frenos ABS de doble canal. Su peso es de 159 kilogramos en vacío. Su tanque se llena con 3.6 galones. Su precio actualmente como nueva es de $16.990.000 pesos colombianos más documentos. Número 1. Bayash Pulsar NS200. Sí señores, la actual reina de los 200 centímetros cúbicos aún sigue siendo la toda poderosa NS200. No es la moto más potente de todas, sí. No cuenta con mucha tecnología como su hermana de color naranja, la Duke 200, sí. Pero esta ya se convirtió en una moto insignia en Latinoamérica y en todos los países donde está. Esta es una moto muy veloz y también potente. Es la naked que mejor rendimiento da de todas las de este top, ya que cuenta con un motor no tan limitado. Por ende, esta es una de esas motos que se disfruta un poco más. Cuenta con unos decentes apartados de seguridad. Su velocidad máxima ronda los 146 kilómetros por hora. Cuenta con un motor monocilíndrico de 199.5 centímetros cúbicos, un solo árbol de levas, cuatro válvulas refrigerado por líquido. Su potencia máxima es de 24.12 caballos de potencia y un torque máximo de 18.6 newton metro. Es alimentado por inyección electrónica y está unido a una transmisión mecánica de seis velocidades. Incorpora una suspensión delantera convencional y atrás un monochock ajustable en precarga. Posee freno de disco en ambas ruedas con sistema de frenos ABS de un solo canal. Su peso es de 155 kilogramos en vacío. Su tanque se llena con 3.17 galones. Su precio en la actualidad como nueva es de 13.400.000 pesos colombianos más documentos. Amigos si les gustó este vídeo no olviden por favor apoyarlo con un like y con su valiosa suscripción. Un fuerte abrazo para todos, bendiciones y nos vemos en unos días en otro nuevo vídeo.